¡Hola a todos! Vamos a hacer unos dulces para el día de la Eid, el final de ramadán. Nosotros hacemos una celebración y hacemos unos cuantos de dulces para ese día. Aquí tengo 150 gramos de antiquilla a temperatura ambiente. También le vamos a añadir 100 gramos de azúcar glas y si no también azúcar granulada. Le ponemos 120 mililitros de aceite y vamos a mezclar esta mezcla súper bien. Una vez bien mezclada le vamos a añadir 2 huevos. Y como veis le añadimos una pizca de sal. Mezclamos súper bien hasta que se haga una crema. Y ahora le vamos a ir añadiendo la harina poco a poco. A mí me ha cogido 7 vasos que equivale a 700 gramos de harina. Gracias. También le vamos a añadir 8 gramos de levadura química o polvos de hornear. Mezclamos muy bien. Y ya cuando veáis que podéis formar una bolita con vuestras manos, ya está. No le añadáis más harina porque si no os quedará muy seca. Y luego será difícil para formar nuestras formas si os romperá la masa. Así que cuando podáis formar una bolita, ya está. No le añadáis más harina. Y así nos tiene que quedar que podamos formar una bolita. Ahora cogeremos una bolita y vamos a formar un cilindro y la vamos a aplanar un poquito. Y vamos a hacer estas puntitas. Y la aplanamos un poquito del medio para poder rellenarla luego con mermelada. Y así pues vamos haciendo con todas nuestras bolitas. Y las vamos a ir dejando en nuestra bandeja de horno. El horno lo tengo precalentado a 170 grados con calor por arriba y por abajo. Y la bandeja la colocaremos en el medio. Y una vez que tengamos todas en nuestra bandeja de horno, las vamos a chafar un poquito con el dedito por el medio para formar el agujero. Y aquí las tenemos. A mí me han tardado unos 15 minutos en hacerse en el horno. Por aquí tengo mermelada que la he calentado y aquí coco rallado. La vamos a madurnar así con un pincel un poquito y las vamos a pasar por coco. La mermelada que estoy usando es mermelada de albaricoque. Yo os recomiendo esta. Ya queda un sabor muy rico. Pero podéis usar la que más os guste. Y una vez pasadas por el coco las vamos a ir pasando en nuestras rejillas o si no en un plato. Y vamos a ir haciendo así con todas. Y una vez listas las vamos a poner un poquito de mermelada de albaricoque por encima que yo lo tengo colado para que no queden esos grumitos de la mermelada. Y las vamos a poner un poquito por encima para decorar. Las vamos a dejar que sequen y ya las podremos guardar en nuestro tupper. Y mirad como quedan. Quedan realmente deliciosas. Es un dulce muy rápido de hacer, muy fácil y está buenísimo. Y sin necesidad de molde, ni rodillos, ni nada. Hacemos en un momentito bien rápidas. Y ahora os voy a cortar un trocito para que veáis como queda por dentro que queda realmente deliciosa y se desmiga perfectamente. Vamos, es una delicia en el paladar. Espero que os haya gustado. ¡Buen provecho!